Buenas noches, vamos a entregar este pedido que nos hicieron hace más de una semana, una niña galleta, estos frascos son de café, son reciclados, la persona me los pide para ponerle bombones o dulces, aquí tengo también una maría, una maría y tengo unas princesitas, unos fofulapis, también me los pidió. También me hizo un pedido de calaveritas, estas calaveritas el molde se saca igual en gogle también, además uno las decora uno a su gusto y son, los puse dobles. Los frascos los estoy dando en 100 la pieza y cada uno de estos a 20, porque son sencillos, no son laboriosos. Las plumas, los lápices sí, esos sí son de 40 pesos, miren si gustan, checarlas también bonitas, puras puras princesitas. Bueno, espero que les sirva esto de idea, más adelante hacemos videos. Gracias, buenas noches.